La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo esta noche en casa de gobierno reuniones con autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y directivos de la empresa International Container Terminal Service. En la audiencia con la Delegación de Asociaciones Israelitas también estuvieron presentes el canciller Héctor Timerman, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y el presidente de la DAIA, Julio Schlosser. También participaron del encuentro en representación de la DAIA, Waldo Wolf, vicepresidente, Ricardo Furman, también vicepresidente, Jorge Noglovitz, secretario general, Mario Comisarenco, tesorero y Ana Berkovich, presidenta de la DAIA Córdoba. Asimismo, la presidenta también recibió esta noche en su despacho de casa de gobierno a directivos de la empresa International Container Terminal Service, encabezados por Enrique Reyson. La presidenta estuvo acompañada en esta reunión con empresarios por los ministros de Economía, Axel Kicillof, de Planificación, Julio De Vido y de Turismo, Enrique Meyer. En tanto, la delegación encabezada por Reyson estuvo integrada además por Marcelo Suárez, vicepresidente, y Oscar Guesi, presidente de la Cámara de Turismo.